Una cruz, unos cabos Una herida en el costado y su espalda hecha pedazos Era yo quien decía estar allí Pero su amor fue tan grande que él cedió por mis pecados Fue por mí que él murió Para librarme de condenación y por su llaga fui senador Fue por mí, fue por amor Aunque no puedo ni entender Y resonándolo me pierdo Hoy sé que fue por mí Ahora sé que no tengo que temer Por su muerte yo no soy más que vencedor Déjame, aunque sea Dedicarte esta canción Mi servidor Fue por mí que él murió Para librarme de condenación y por su llaga fui senador Fue por mí, fue por amor Aunque no puedo ni entenderlo Y resonándolo me pierdo Hoy sé que fue por mí Porque como oveja fue llevado al matadero Y como oveja no abrió su boca Varón de dolores El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fui con nosotros Y por su llaga fui con nosotros curados Fue por mí que él murió Para librarme de con nosotros Para librarme de condenación y por su llaga fui sanador Fue por mí, fue por amor Y aunque no puedo ni entenderlo Y resonándolo me pierdo Hoy sé que Fue por mí 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 Fue por mí